Pero la ayuda humanitaria que más precisa Venezuela es un cambio de régimen, es la salida de la dictadura usurpadora. Si no, tendríamos que organizar una conferencia como esta la semana que viene y la otra semana, y la otra semana, y la otra semana en eterno. No podemos, no tenemos respuestas desde la comunidad internacional para hacer eso, pero tenemos que tener respuestas para resolver la situación institucional de Venezuela. Y esto tiene que ver con apoyar el proceso de transición democrática bajo el liderazgo joven, dinámico, fuerte, corajudo de Juan Guaidó, que definitivamente unió a los venezolanos, unió las dinámicas del pueblo venezolano y le dio un sentido, un propósito a la redemocratización del país. Cuando recorría este puente, los venezolanos, muy conscientes de lo que necesitaban, eran todavía más conscientes de cuál es la solución que necesitaban. Y todos esos, porque ahí ese puente lo cruzaban para un lado y para el otro, lo que puede ser gente que es del gobierno hoy o simpatizante del gobierno de transición, del gobierno encargado, como gente que podía ser simpatizante del chavismo. Pero todos ellos eran conscientes de la solución que precisaba Venezuela. 9 de cada 10 de ellos decían, por favor, saquen a Maduro. Esa es la solución que precisa Venezuela, el fin de la dictadura usurpadora. Esa es la principal ayuda humanitaria que podemos dar a Venezuela. Y en eso tenemos que concentrar, en apoyar al pueblo venezolano para la solución de esta crisis.